Y en esta cadena de radios universitarias y comunitarias que cubre todo el conurbano del norte al sur pasando por el oeste, vamos a hablar con Martín Sabatella, unos minutos, actual presidente del Comirec, el Comité de la Cuenca del Río Reconquista, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero queríamos hablar con él específicamente para hacer un poco de historia y de presente, porque se cumplen 20 años de la fundación, de la creación de Nuevo Encuentro del Partido Histórico que Martín Sabatella proyectó desde Morón, primero en términos locales, hacia la provincia y a nivel nacional. Los saludamos, Martín Pablo de este lado en la Patria de las Moscas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Buen día, lo mismo para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nos decís a 20 años de la creación de Nuevo Encuentro en este contexto político? ¿Cómo está esa herramienta que tiene tantos años? Bueno, obviamente para nosotros es un momento emotivo, ¿no? Porque son 20 años de una construcción política, de una fuerza política que nació en Morón, al calor de nuestro gobierno local, gobernando Morón, y donde en el medio de la crisis del 2001, saliendo de la década del 90, la crisis del 2001, que era una profunda crisis social, económica, que además tenía un profundo aspecto de crisis político, de crisis de representación del sistema político. Y ahí nace el nuevo encuentro, con la búsqueda de tener una herramienta, en principio, porque estábamos en el gobierno, estábamos decepcionados de las estructuras políticas a las cuales pertenecíamos, y nos juntamos para decir, bueno, que es necesaria, creemos en la democracia de partidos, creemos en el rol de los partidos políticos, no nos sentimos representados en ninguno, ahora vemos uno, y así lanzamos el nuevo encuentro, una fuerza política donde, obviamente, y el nuevo encuentro porque era el encuentro de distintas tradiciones, y culturas políticas, distintas experiencias, con hombres y mujeres que venían del peronismo, del radicalismo popular, del socialismo, del sindicalismo, de los movimientos sociales, o de ninguna experiencia militante, y nacían a la política con nuestra búsqueda, al calor de las políticas públicas también, y del impacto de las políticas públicas en Morón, con gente de las organizaciones sociales, o de la comunidad, y así lanzamos el nuevo encuentro, primero como una fuerza local, después una fuerza provincial, y una fuerza nacional, y por supuesto atravesado por el contexto que se vivió en Argentina, nosotros veníamos de esa situación de crisis, y a partir del 25 de mayo del 2003, la Argentina encuentra un rumbo, que nos empieza a convocar a nosotros también, a todo el núcleo de ideas, a principios, valores, convicciones, sueños, se empezaron a ver expresados en términos nacionales, por lo que fundó Néstor Kirchner, y después continuó Cristina, entonces, al calor de ese proceso político, social, cultural, que vivió la Argentina, nos fuimos encontrando, y bueno, nos fuimos acercándonos, hasta ser parte de ese proyecto, que hoy también es parte de nuestra identidad, de nuestro rango de identidad constitutivo, o sea, el kirchnerismo, como expresión política, social, cultural, desde una etapa política, maravillosa en Argentina, y además creemos que también, es una experiencia política, con el liderazgo de Cristina, que no solamente tiene, la valoración de esa historia, sino también, su rol en el presente, y con esa historia, y con ese presente, puede iluminar el futuro, quiero decir, el nuevo encuentro, obviamente, estuvo, y está atravesado por eso, porque nunca se constituyó, como una suerte, con un fin en sí mismo el partido, sino, como una herramienta, para colaborar, en estos sueños, de construir un país, donde nadie quede el intemperio, un país, para todos y todas, con todos, con toda una mirada, del pensamiento nacional, popular, latinoamericanista, feminista, ambientalista, bueno, una perspectiva, además de construcción, de una sociedad de derechos, de derechos políticos, sociales, culturales, económicos, para todos y todas, y desde la concepción, de que eso se construye, con un estado, que sea garante de esos derechos, entonces, bueno, ese fue nuestro recorrido, por supuesto, con, hoy ya en todo el país, y después, ya teniendo experiencias, este, de gobierno, en otros lugares, de la Argentina, también del, del legislador, con representación, en la cámara, en la, en la Pampa, en el Rio Negro, en Jujuy, en la Universidad de Buenos Aires, o, o, en el gobierno, en el Tierra del Fuego, compartiendo gobiernos, digo, con distintas experiencias, bueno, así estamos, y bueno, ese es nuestro, nuestro, nuestro recorrido, y por supuesto, orgullosos, y orgullosas de ese camino. Sí, esa es la historia, no encuentro, nos cuenta Martín Sabatella, algunos puntos, de una extensa historia, y hoy, Martín, ¿cómo ves? La herramienta de los partidos políticos, en aquel momento, no encuentro, como bien vos recién relataste, empezó con muchos jóvenes, ¿no? Con mucha juventud, hoy, ¿cómo ves? La política hecha desde los partidos, en un momento en el cual, bueno, nos bombardean desde las redes, y el campo de batalla, y de militancia, parece que quieren llevarlo, a otro lugar, no humano y no próximo, sino virtual, ¿cómo evaluás todo eso? No, hoy hay una, hay una estrategia de la derecha, obviamente, en esa batalla cultural, en ese, en esa batalla por el sentido, que necesitan degradar la actividad política, y necesitan degradar el rol del Estado. Esa derecha, que representa los intereses de la feliz, de los grupos privilegiados en la Argentina, de los más poderosos, este, quiere esos tres los privilegios, sobre la base de, 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 de perder capacidad, de perder, este, poder adquisitivo, de las clases medias, de los sectores populares, de los pequeños empresarios, de, de los pequeños comerciantes, o sea, de las grandes mayorías, los intereses de esos grupos, va contra las grandes mayorías populares. Ahora, esos grupos, necesitan, degradar la política, porque saben que la política, si, si está, si es potente, y está al servicio de las mayorías, frena esos intereses voraces, de esos grupos privilegiados, y necesitan degradar el Estado, porque entienden, como lo hace mi ley ahora, que el Estado es, este, un problema, este, para sostener su privilegio, porque el Estado, si se fortalece, también es una herramienta para garantizar derechos. Entonces, este, eh, entonces, bueno, el, hoy, el, eh, hay un ataque brutal a la actividad política, eh, y hay un ataque brutal al rol del Estado, lo que no significa que la política no esté en deuda, con muchas cosas, eso es así, yo creo que parte de esta situación de representatividad, que nosotros decíamos, que fueron los elementos, los motivos por el cual nacimos nosotros, hace 20 años, hoy, también hay una gran parte de esas cosas, o sea, el, el sistema político, también, hay, que tiene un problema de representatividad, ¿no? O sea, de coherencia en términos de ideas, eh, de coherencia entre lo que uno se piensa, se dice y se hace, sectores políticos que cualquier colectivo los deja bien, un día voy a estar acá, otro día voy a estar allá, y eso obviamente degrada el mundo de las ideas, estructuras viciadas, degradadas, eso también existe, y, y sobre todo también la discusión sobre las necesidades, nuevas agendas, nuevas demandas, nuevos desafíos, que tiene, que tiene las sociedades, que tiene nuestra sociedad, que tiene, que tiene también el mundo, y que vos tenés que incorporar, entonces, eh, creo que necesitamos mejorar la calidad de la política, y eso es parte también de lo que, de lo que nosotros, creemos que hay que, que debatir, como, las nuevas propuestas, tienen que poder incorporar nuevas demandas, nuevos desafíos, y también, nuevas prácticas políticas, nuevos mecanismos de representación, quiero decir, yo creo que todo eso está bueno discutirlo, porque, sobre todo los que creemos en la política, como herramienta de transformación, por lo tanto, necesitamos más y mejor política, los que quieren degradarlo, obviamente les viene bien que se degrade, entonces no van a trabajar para que haya más y mejor política, porque necesitan justamente que no haya motivación en ese mundo, eh, lo mismo que en el Estado, en el Estado, yo creo que nosotros los que creemos en el Estado, somos los que más preocupados, tenemos que estar, para que haya un Estado eficiente, eficaz, de respuesta, ¿no? Entonces, gracias a los debates sobre estos temas, eh, son necesarios darlo, eh, en toda la sociedad, y nosotros como propuesta, también. Y ahora tenemos el desafío de enfrentar el ajuste cruel, brutal, voraz de mi ley, eh, de esta salvajada que está en marcha, que viene a destruir la Argentina, y el sistema de derechos que ha sido a lo largo de muchos años, eh, y necesitamos al mismo tiempo también construir una alternativa, que dé cuenta de esto que describimos, ¿no? Una alternativa para volver a representar, y volver a poner a la Argentina, a partir del 10 de diciembre del 2017, en un rumbo de vuelta, de, a favor de las mayorías populares. Sí. Martín, estuviste el viernes en el, en el encuentro que, en el honoris causa que le entregaron a Cristina, en la Universidad del Oeste, en Merlo, eh, ¿qué te quedó de la presentación de Cristina? Hablando de debates políticos, y hablando, bueno, vos la nombraste como referente. Mucho de esto lo planteó Cristina, ¿no? La necesidad de pensar las nuevas demandas, las nuevas realidades, este, los nuevos desafíos, las nuevas agendas. A mí me parece que eso es absolutamente necesario. Además, siempre cuando Cristina tomó la palabra, tiene una expectativa muy grande, porque es la líder más importante que tiene el campo popular en la Argentina, ¿no? Y además tiene la autoridad de la palabra de quien lo hizo. No solamente que te cuente lo que hay que hacer, sino que tiene la autoridad de la palabra de quien lo hizo, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que Cristina lo planteó. Yo creo que nosotros tenemos que construir una alternativa, insisto, que vuelva a representar, que vuelva a construir, a interpelar, que vuelva a enamorar, que vuelva a entusiasmar, que marque un rumbo. Este, eh, eso para mí también incluye necesariamente una crítica y una autocrítica sobre los momentos de la historia donde no cumplimos, como es el último audio de la experiencia del gobierno nuestra, con Alberto Fernández en la cabeza, donde claramente no cumplimos, un gobierno que no cumplió las expectativas y que no cumplió con lo que tiene que hacer un gobierno para representar a las mayorías populares. Entonces, hay que hacer una autocrítica, una crítica, más allá de que nosotros siempre expresamos nuestras diferencias, también es cierto que en nuestro gobierno, más allá de que hayamos expresado profundamente diferencias con el gobierno de Alberto, en nuestro gobierno necesitamos tener una autocrítica, una crítica con respecto a esto, y por supuesto también poner en valor donde sí cumplimos. Así como decía, ese es un gobierno que no cumplió, un gobierno donde sí cumplimos es el gobierno de Néstor y Cristina, entonces ese futuro que tenemos que construir también tiene que estar iluminado desde el lugar donde sí cumplimos, o sea, hay que poner en valor los procesos políticos donde este proyecto cumplió y donde marcó claramente un rumbo a favor del pueblo, a favor de la mayoría popular, a favor de construir una sociedad con crecimiento económico, inclusión, y hay un montón de temas para poder hacer ese balance positivo. Estamos claramente en poner en valor nuestra historia y para esa historia también iluminar el futuro. Justamente la derecha quiere hacerlo contrario, quiere hacer creer que lo mejor que nos pasó en los últimos tiempos que fueron en su gobierno, el de Néstor y Cristina, son malos. Entonces quieren negativizar lo mejor que nos pasó, quieren que haya un saldo negativo sobre lo mejor que nos pasó. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una memoria social positiva y ilumine la construcción del futuro. Y por eso el debate nuestro tiene que ser justamente construir ese futuro, construir la propuesta negativa, construir las nuevas agendas y al mismo tiempo que ponemos en valor nuestra historia porque desde esa historia también vamos a construir futuro. Martín Zabatella, presidente de Nuevo Encuentro, a 20 años de la creación de este partido político, titular del Comité de la Cuenca del Río Reconquista. Martín, otro día te queremos llamar para hablar de las acciones del Comité en la Cuenca, que es muy importante en nuestra provincia de Buenos Aires, pero hoy era un día para hablar de política por este aniversario. Te pregunto porque te estamos viendo mucho en el territorio, te estamos viendo mucho por Morón, por ejemplo, el aniversario de la organización del barrio Carlos Gardel donde estuviste ahí con vecinos y vecinas hace poquito. ¿Cómo estás políticamente en Morón? No sé, digo, pensándote como hombre político y te debemos caminar por el territorio, no podemos evitar preguntar por, bueno, el futuro, ¿no? El intendente actual, Lucas Guino, tiene reelección y uno piensa en el nombre y apellido Martín Zabatella asociado directamente a Nuevo Encuentro y a Morón, obviamente. ¿Cómo estás con eso? No, a ver, nosotros no estamos hoy pensando en candidaturas. Sí, este, como yo te decía, bueno, este es el lugar donde nació nuestra fuerza y además, particularmente yo, es el lugar donde vivo y además donde fui intendente hace 10 años y donde nacimos, pero, así que, por supuesto, tiene una, tiene colectivamente y personalmente una importancia muy, muy grande. No, lo que estamos preocupados, lo que hablamos siempre con Lucas y estamos preocupados por el efecto de mi ley en las políticas públicas, por el efecto de mi ley en los barrios, por el efecto de la ausencia del Estado Nacional. Yo tuve la experiencia de ser intendente en el 2000, 2001, en el 99, por lo tanto, viví esa experiencia y en ese sentido, bueno, junto con Lucas y con los grandes equipos que tiene, siempre colaborando, colaborando, siendo parte para colaborar, colaborar con Lucas, colaborar con los compañeros, con las compañeras, con sus equipos, tratando también de poner al servicio de este momento tan difícil, la experiencia, la historia, bueno, lo que, el recorrido que tenemos personal y colectivamente, ¿no? Entonces, la presencia tiene que ver con eso, con estar, con ponernos codo a codo y estar presente en un momento que yo creo muy difícil y, por supuesto, también la presencia tiene que ver con el profundo amor por Morón y por el proyecto político que encaramos hace muchos años y, por supuesto, el respeto a los equipos y al trabajo de Lucas. Así que, vamos, eso es lo que está sucediendo. Después veremos para adelante, pero por hoy no estamos hablando de candidatura. Bien, por último y cortito, Martín, con esa experiencia que recién mencionaste de gestionar un municipio como Morón en el pre-2001 y en el 2001, ¿ves parecida a la situación, la situación social? Yo creo que nunca se puede trasladar mecánicamente una situación a otra porque son momentos distintos, pero sí tiene situaciones, digamos, de hecho, la crisis económica, la caída de la entidad económica, digamos, la situación, el deterioro económico, social, la caída del pueblo que se tuvo el salario, impacta en todo, el cerrar la obra pública, es un desastre. Entonces, sí, claro, y te va a impactar, te impacta la recaudación también porque la actividad económica cae, entonces la gente tiene menos recursos. Es una situación, bueno, Lucas, Axel en la provincia, junto con los intendentes, intendentes, hablando específicamente de Morón con Lucas, tratás de enfrentar la situación, de paliar la situación, pero bueno, no es fácil porque la ausencia del Estado Nacional no es fácil de cubrir. Sí, bueno, ayer el presidente en su presentación del presupuesto le dijo a los gobernadores y a los intendentes que tienen que aplicar motosierra igual que él, licuador y motosierra igual que él en la nación, cosa que es inviable, ¿no? Lo sabemos, Martín. Sabemos que estás al borde de una reunión, así que te liberamos, traecemos estos minutos. Bueno, no sé, se dice feliz cumpleaños cuando un partido político cumpleaños, sí, no sé, pero dígámoslo, no hay problema. Sí, feliz cumpleaños, es un cumpleaños. Está muy bien. Son 20 años de una fuerza política, este, sí, es un cumpleaños. Ahí va. Y seguimos celebrando la participación, la solidaridad, el compromiso. Desde un partido político nosotros creemos sumamente importante hacerlo, pero también desde organizaciones sociales. Lo importante es participar, comprometerte, ser solidario, más en un momento donde desde el gobierno nacional se quiere instalar la pedagogía de la crueldad, ¿no? Así que creo que es importante seguir andando. Totalmente. Martín, un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Martín Zabatella, presidente y fundador de Nuevo Encuentro, 20 años de Nuevo Encuentro. En estas fechas se está cumpliendo este aniversario de la creación de una herramienta política joven en aquel momento y que hoy sigue presente en el tablero. Y Zabatella habló también de las políticas de Millet, Zabatella habló del acto de Cristina, de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner el viernes que marca agenda también para este sector de la oposición y del campo popular. Y Zabatella habló de Morón, ¿no? Lo vemos caminando a Morón, lo vemos recorriendo las calles, lo vemos en actos, lo vemos en actividades. Bueno, la pregunta que se cae de Maduro es si se piensa como un próximo candidato de intendente a futuro para el 27 o para cuando sea un hombre que fue como él dijo 10 años intendente de Morón y dejó varios legados, ¿no? Que todavía hoy están en discusión, en tensión y en defensa de quienes lo acompañan y quienes simpatizan con esta historia de la política local. Gracias.